6 de diciembre de 1977 Operativo Escoba El Operativo Escoba fue planificado por el primer cuerpo del ejército. Tuvo como objetivo secuestrar a militantes del partido comunista marxista-leninista de diferentes regionales del país. El PCML era una organización leninista con un programa de tinte mahuista. Sus lugares de incidencia eran centralmente las fábricas y las universidades. A partir de la creciente persecución, ya desde 1973, muchos de sus militantes comienzan a pasar a la clandestinidad. El Operativo Escoba estaba previsto para el martes 6 de diciembre. Se lo planificó para actuar durante ese día en diferentes regionales de todo el país. Capital Federal, Florencio Varela, La Plata, Entre Ríos, Osario, Misiones, Chaco, Mendoza y Córdoba. En Córdoba, el general Menéndez se adelantó 12 horas, comenzando la persecución un día antes. Así, durante el 5 y el 6 de diciembre de 1977, cientos de militantes del PCML fueron secuestrados en todo el país. Alrededor de 35 personas en la ciudad de Buenos Aires. Muchos de sus operativos fueron presenciados por hijes de los militantes secuestrados, la mayoría niñas, que luego fueron dejados en casas vecinas, comisarías o institutos de minoridad. Las personas secuestradas en Capital Federal fueron llevadas al Centro Clandestino Club Atlético. La mayoría luego continuó su cautiverio en el Centro Clandestino El Banco. Todas continúan desaparecidas. Compañeres presentes, ahora y siempre.